Podemos decir que en este momento, y les hablo todavía de datos provisionales, se han identificado 49 víctimas españolas, gracias a esa información facilitada por los familiares, de los cuales tenemos ya nombre, apellidos, documento nacional de identidad y persona de contacto. Por tanto, ese es el dato en este momento que evidentemente habrá que complementar con ese mismo proceso de identificación de pasajeros que se está llevando a cabo en Dusseldorf, de tal manera que en los dos puntos de identificación de pasajeros llegaremos a tener, en un tiempo razonable, la práctica totalidad de los pasajeros que viajaban en el avión. Como digo, estos 49 víctimas españolas están ya identificadas a través de los datos que han facilitado sus familiares.